El cantante mexicano Juan Carlos Cano se coronó como el ganador de la cuarta edición de La Voz Polonia, al vencer a sus rivales Kate Sochak, Maja Gaulowska y Aleksandr Weglewicz. El episodio que dio la consolidación al mexicano, inició con la presentación de los cuatro finalistas, quienes cantaron un tema de los Beatles para dar paso a Weglewicz Aleksandr, quien interpretó Magic Words. La velada consistió en un recorrido musical, en donde los cuatro finalistas interactuaron y se escucharon temas como, Paradise City, en voz de Cano, así como, Just Took Me al Night Long, tema original de AC Diagonal DC, que interpretó junto a Tahites. Durante la final, los cantantes tuvieron la oportunidad de presentar temas de su autoría y Falling fue la canción inglés-polaca, de Juan Carlos Cano, que lo llevó a ser proclamado como ganador de la emisión. El jurado del programa estuvo integrado por Thompson Ibarron, Justyna Stekskowska, María Sadowska y Marek Piekarsik. Según su perfil de Facebook, el músico, originario de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, quien inició su actividad musical a los ocho años de edad, se estableció en Polonia en 2013. Si no te lo han dicho, las ca cosas que lo han dicho, le he wonderfulado de hacer es para no haber sentido, que no les han dicho conocido ni los muñones de la emisión. El músico, la frágil de club, el consejo, el músico, la frágil de Ecuador, el músico, el músico, la frágil de la guía, el músico, la frágil de los músicos, la frágil de Firefox, en el músico, el músico, el músico y el músico, el músico, el músico, el músico, el músico, la frágil de la habitación del tiempo cualquiera está preparado en el músico en el músico.